Esto va dedicado, con especial cariño, a aquellos que hablan y ni siquiera nos conocen, puras blasfemias Cráneo, mira lo que me encontré, agárralo para hacerle un pincho ojito en la cabeza al pinche hinchando cirquero Dale home Voy de bajado como un avión en picada, dile a tus camaradas que ni prendan las alarmas Estoy fumando kryptonite encabronado como Hulk Yo les voy a dar un popo por cartoons Tiro sin dirección, con la mala intención, como un maniaco disparando por allá dentro del mall Super piratón, super power fuck Blindado, encapuchado y el cerebro anestesiado En este track yo no me traje al revo, porque esto es personal, pinche rasta de circo changuero Pinche mocoso, me voy a sacar el fierro, para que con ella adentro me escupan un verso Dime tus medidas para hacerte el chaleco, y luego mandarte derecho a chingar a tu madre Tomarme y marihuana, ir a tu casa, quemar las llantas y gritar vulgaridades Para que sepan quien es tu madre Abro la boca, las bocinas solo estallan, escupo las verdades y los putos siempre callan Corto tus sueños, pues mi voz en la guadaña, en este movimiento para mi no vales nada Pinche mocoso, vales gaber, vales madre, tus mentiras las escuchan solo tus mayates De tu circo, eres el payaso, pinche yolo de nintendo me cae un plomazo Por tus calles, visito a mi banda, me tuviste cinco pasos y bajaste la mirada Es fácil levantarse el cuello a costa de mi fama, pinche mamá, solo de tu mundo bien pirata No vales madre, pinche puñetero, tantas como putas que en el culo ya le dieron Y si me enojo te hago coco, en la cárcel decían que tenía fuerza de loco Asusta pendejos porque a todo le entro, y si me ganas me devuelvo a darte con un fierro A romperte un brazo o una pata, o machucar a un familiar tuyo nomás por venganza A darte un botellazo en la cabeza, para curar todos mis traumas rompiéndote la puta cara Si los canes ladran, es porque vamos avanzando Si fumo hierba, o eso que te importa, lo hago desde huerco, para mi no es una moda No la fumo pa' sentirme el pinche malo, y mi tensativa pa' sentirme relajado Y suenan bombos, suenan las tarolas, suena inspiración pendejo, no hagan muchas olas Y así lo queyes, envidias a este bato limosnero de talento cuando el mío solo vato Me faltan años para poder alcanzarme, viajar muchos kilómetros, tocar en muchas partes Publicidad de agracias no daré la neta, si quieren que los nombres paguen en una pinche feria Y se quedan en el pinche anonimato, con esto, sus cabezas voy cortando Cráneo en la oveja negra, desde el sur de Camaulipas Para Nevada, ese es mi estrago ¿Qué onda mi oveja? Chingar a su madre con esa gente Dele es combate aluminio Pero, es que ni me conocen Abren el hocico, pero cuando te ven de frente Se culean Y no digo los nombres, para no darles publicidad Jeje